La Venida del Flow Bobby, jugando vivo, yo ando Bobby Sé que están maquinando con gomi Pero todos los kinky van a mí Si me siento enfermo en la calle es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra más, corre, huye y ruega por tu vida El gueto anda de loco, yeah, yeah El gueto anda de loco, nene, yo que tú ni me equivoco Wow, wow, el gueto anda de loco Puro higüeputo y corazones rotos Llevo tres noches soñando con una entidad más alta Intenta tomar mi alma, me asusto, pero Logro conservar la calma, no sé si es que el de arriba Son mis santos que me hablan espiritual Será un escum enviando una señal Cuando todo luce bien, siempre hay algo que anda mal Lo que tenga principio siempre va a tener final De lejos el azúcar se confunde con la salsa Eso, nene, no es normal La esquilla es mi inquieto, un mundo paranormal Lo protege un plástico y los mueve el bil metal Esto está de loco, un nivel exponencial Fucking trama Mientras circulo, me detiene un oficial Me dice, procede a requisar A que se dedica, porta algo ilegal Le dije que un don musical algo y no sube al lugar Demoniaca la mentalidad Muchas almas negras con maldad Desconocen la piedad Vacíos no tienen identidad Ey, pa' la víbora en la calle no hay ansiedad Si yo te enfermo en la calle en mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Pues dijo Jason corre a mí, ruega por tu vida Que el que tú anda de loco Ey, ey, el que tú anda de loco Nene, yo que tú no me equivoco Ey, ey, el que tú anda de loco Puro higua puta y corazones rotos Yo Prado Estoy claro, te estoy higua puta, tengo que matalo Estamos haciendo tickets y en rifles vamos a gastalo Los mercenarios P90 y las balas son malos Te borramos la cara esa que tenías de mano La caravana, los muchachos y el clavo en el verso Sobre tu muerte toda la noche el diablo me conversa Crimen atroce y la noticia es que los delgiversa Cuando te pongas los carros y la globa está en reverso El viejo desde el cielo repite que pare firme Quizás él pueda verme o será que pueda oírme Ve y pregúntale a tu novia pa' que te confirme Yo sé que voy a hacer historia aquí antes de irme La muerte te susurra y tu cuerpo entra en pánico Satánicos, demonios que se esconden en el lático Se ha derramado sangre y por eso soy antipático Empírico, el Ferrari, los dracos son hieros, redicto El kush, como mi vocabulario explícito Como Ronaldo en el cruceiro, soy fenómeno Águila de sangre pa' que sufre ese parásito El diccionario de la calle entienda lo está cito Ey, ey, ey El Tiwi, RH, Emil Pérez, de cero a cien Acá poneme el verde, yo veo el weiré Yo Fidel Castro, si no hay love, no hay show Cuál es que con el OTR, love Sé que lo que es el Bosch, el mueca Yo voy a y ni amo a matar a tus imbéciles